Con las manos rojas de apretar al corazón Ahogando un grito sordo de rencor Rebelde como el agua frente al fuego Como el mar frente a las rocas Hoy me rebelo Con tu amor urbano que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Te pido que te vayas, que me dejes Que te alejes de una vez Será mejor Sí, lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un pantoche Solo por verte Solo por verte No Déjame por favor Hoy Se reveló Mi amor Sin pedirte nada Sin pedirte nada Te entregué mi corazón A cambio de migajas de tu amor Gaste mi corazón Gaste mi corazón Y mi alegría Entregada a la locura De amarte De amarte tanto Pero ha sido inútil Recibí por tanto amor Desprecio Falsedad y humillación Por eso es que te pido Que me dejes Que te vayas de una vez ¿Será mejor? Sí Lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor No es preferible más perderte A seguir siendo un pantoche Solo por verte No No Déjame por favor Hoy Se reveló Mi amor